Hola amigos de medios Plácido te informa ahora una noticia lamentable falleció Jack Veneno Rafael Antonio Sánchez nacido el 2 de febrero de 1942 en San José de Ocoa República Dominicana murió la madrugada de este martes a la edad de 79 años el luchador Rafael Sánchez mejor conocido como Jack Veneno o el campeón de la bolita del mundo en la cuenta de Instagram Jack Veneno oficial fue publicado un mensaje de su hijo que informa sobre su deceso no hay mayor satisfacción que poder despedir a tu padre con un sentimiento del deber cumplido adiós las gracias por permitirme honrarlo cuidarlo y ponerlo al día en todos los puntos de nuestra relación padre e hijo despedirte y verte salir de la casa sin vida duele y duele mucho papi pero sabemos que estás con tu creador y que tu Jesús amado te recibe en amor papi no me quedo con nada pendiente entre tú y yo si me queda la satisfacción de haberte cuidado y acompañado durante esta ardua batalla que para los terrenales acaba aquí pero para los que hemos creído la verdad es que sabemos que retornas a casa a descansar campeón te pido con un hasta luego y con la bendición de que un hombre como tú tan amado y querido Dios lo eligiera para ser mi padre te amo papi y vuela harto campeón así despidió su hijo a Jack Veneno AKA Rafael Antonio Sánchez el campeón de la bolita del mundo este martes una colaboración de navas mundial para medios plácidos de informa